Y como le comentaba, esta tarde el Centro Histórico Capitalino es una fortaleza. José Antonio García, tú estás ahí en el Zócalo, cuéntanos cómo está todo por allá. Buena tarde. ¿Cómo estás Cristal? Qué gusto saludarte y a mis espaldas las vallas metálicas de aproximadamente 3 metros de altura que se encuentran en la parte principal de Palacio Nacional. También la zona de la Catedral, que ya se encuentra resguardada por estas vallas desde las inmediaciones de la calle 5 de Mayo. Y bueno, pues todo este cerco de seguridad que viene desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas a través de las avenidas 5 de Mayo, a través de la calle de Madero, 16 de Septiembre, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y la calle de José María Pino Suárez. Los padres, que bueno, pues han tenido muchas actividades el día de hoy, iniciaron con una misa en el Centro de Derechos Humanos. Posteriormente, un evento que tuvieron en Ciudad Universitaria. Vienen para la zona ya del Ángel de la Independencia a bordo de esos autobuses para iniciar la marcha a las 4 de la tarde. Así es que bueno, pues por lo pronto la información que tenemos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, donde está lloviendo en estos momentos, Cristal. Estaremos muy al pendiente. Gracias por lo pronto, Pepe Toño.